¡Mmm! Esto está delicioso. Buen trabajo, hija. Solo soy una invitada, padre. La responsable de esto es Pinar. ¿Quieres que te sirva más vino? Ya es suficiente. Ahora quiero ir a dormir. Bebe, abuelo, bebe. Esta noche debes beber y celebrar. ¿Qué? ¿Qué cosa vamos a celebrar? ¿Qué ocurre? Han estado muy extraños esta noche. Muy bien, abuelo. El motivo de esta reunión... No sabía. Si no, ¿para qué todo esto? ¿O solo quieren que me emplearen? Sería divertido ver al abuelo, ¿eh? No seas ridículo. Muchas gracias. Gracias. Kumus, ¿puedes prepararle el café al abuelo? Por supuesto. Tus manos traen buena suerte. Sí. Pek, Pek, basta. Nos puede dormir. Vamos para allá.